La organización Dr. Yasso es una organización sin fines de lucro dedicada a visitar a los pacientes en los hospitales, a ancianatos y comunidades donde se requiera. Más que todo lo que buscamos es el bienestar social de las personas. ¿Cómo nos reciben los niños? Generalmente los niños nos reciben con axombro. O sea, estar en un hospital y que un payaso te abra la puerta y asome la nariz, los niños se quedan, bueno, ¿qué pasa aquí? Y muchas veces se emocionan, brincan y te reciben con los brazos abiertos. Hay unos niños que lloran, pero no les gustan los payasos. Hay que estar claro en eso, ¿no? Pero el tiempo nos ha mostrado y nos ha enseñado a cómo llegar a esos niños que no les gustan los payasos y a esos padres para poder compartir y poder pasar un grato agradable sacándolo del ambiente del hospital que es donde se encuentran generalmente. Totalmente, totalmente. Lo puedo hablar con propiedad y que lo he vivido, me he conseguido con niños que de repente están en una cama y uno empieza poquito a poco a jugar con ellos, ellos acostaditos y de repente tú ves que el niño está brincando, te quita el martillo sonoro y te pega con el martillo y brinca para allá, brinca para allá. Entonces uno tiene que decirle, ya va, relájate, cálmate, porque estás en el hospital. A lo mejor su patología no permite de que se excita en el juego y entonces cuando ya termina de jugar el padre te dice, tenía tres días que no se paraba de la cama, tenía tres días que no hablaba. Ahí tú ves cómo ese cambio, ese beneficio que uno lleva sí le llega a las personas, a los niños y a la comunidad, porque hasta la comunidad visitamos.